Amén. Amén. Guárdalo, Padre, de todo peligro, de todo mal. Que nuestros hermanos también entren gozosos por estas puertas. Que estemos todos unánimes, Señor, a tu alrededor. Señor, bendice al que no vendrá esta tarde. Tú conoces su corazón, su vida, todo su ser. Algunos han ido de viaje, otros están trabajando, otros están en sus casas, bondadoso Padre. Queremos que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Dios, ayúdales, bondadoso Dios. Y ahora, Señor, queremos que tomes el dominio de todos nosotros. Desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeñito, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu, Padre, nos tome completamente y nos bendiga con bendiciones del cielo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Fortaleza mía. Fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío. Mi libertador, Dios mío. Fortaleza mía, en el don que haré. Te amo, Jehová. Te amo, Jehová. Te amo, Jehová. Fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío. Fortaleza mía. Fortaleza mía, en el don que haré. Aleluya, feel. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios Dios tuyo y la fuerza De mi salvación De la torre al cubrio Y borraré a preobar Que eres digno Que será alabado Y seré salvo De mi ser enemigo Mi escudo y la fuerza De mi salvación De la torre al cubrio Y borraré a preobar Que eres digno De ser alabado Y seré salvo De mi ser enemigo Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Le amo Le amo Jehová Fortaleza Mía Jehová Roja Fortaleza Castillo Mía Mi 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios ¡Aleluya, gloria a Dios! Me escudo y la fuerza de mi salvación y al yo refugio invocaré a ti, oh, a ti, oh, que en el fin no me será el amado y ser el salvo de mis enemigos me escudo y la fuerza de mi salvación y al yo refugio invocaré a ti, oh, que en el fin no me será el amado y ser el salvo de mis enemigos ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 A la paz encuentro un motivo de amor y felicidad Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Con Jesús yo viviré por la eternidad Restintos el camino y aunque a veces se te desee con mi paz Y a cada paso yo me sigo con mi casa Y me voy a encontrar Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Con Jesús yo viviré por la eternidad Cantando alegre el camino de la vida y la verdad A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Con Jesús yo viviré por la eternidad Es mucho es el camino y aunque a veces es difícil complicar Que alegre voy cantando Y a cada paso yo me sigo con mi casa Y a cada paso yo me sigo con mi casa Y me voy a encontrar Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré, si ayer me voy cantando, si ayer me voy cantando, con Jesús yo viviré por la eternidad. Gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito Señor, estamos alegres, estamos contentos bondadoso Padre, estamos en su presencia, su gloriosa presencia, el Señor nos ha congregado en esta tarde preciosa, hemos traído nuestras vidas tal como somos, nada ocultamos ante nuestro Padre Celestial, Él sabe todas las cosas, Él conoce cada corazón, cada vida, Él sabe por dónde es que pasamos, a cada instante, conoce nuestras fallas, nuestros errores, Él lo sabe todo, bendito es el Señor y nos ha congregado en esta tarde preciosa para bendecirnos grandemente, gracias Señor amado, muchas gracias, estamos muy contentos, estamos esperando bendiciones del cielo, estamos aparejando nuestras vidas, estamos Señor preparándonos para lo más grande, para tu palabra bondadoso Dios, aleluya, tu palabra es la que cambia cada corazón, aquí estamos rendidos Señor amado, y a ti te damos gracias, a ti te alabamos, a ti te adoramos Señor, bondadoso y santo, recibe Padre nuestra adoración, nuestra alabanza, también recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfoli, el Señor es quien bendice nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser, el Señor es quien nos da todas las cosas, Él nos alimenta, nos viste y nos calza, Él nos guarda del peligro del mal, gloria a Dios, y Él está aparejando nuestras vidas, para llevarnos a eternidad, gloria, gloria a Dios para siempre, gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos, recogerán la ofrenda, diremos nosotros tierra bendita y divina, tierra bendita y divina, en la de Palestina, donde nació Jesús, es de las naciones tú, dañada por la lumbre, que derramó su luz, la sangre, preciosa sangre, del unigénito de Dios, la sangre, preciosa sangre, del unigénito de Dios, bendito hijo de Dios, una la historia del pasado, en su seno sagrado, vivió el Salvador, en sus hermosos olivares, habló a los milares, la palabra de amor, En esta historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito ritmo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito ritmo de Dios, que ganan en ti testigos puros, que son los mismos puros que la Jerusalén. En esta historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito ritmo de Dios, la sangre, preciosa sangre, del unigénito ritmo de Dios. ¡Gracias! 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 Una historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Estamos contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, quien nos congrega. Él nos trajo, nos guardó del mal, nos acompañó hasta aquí a través del camino y aquí estamos, gozándonos en su gloriosa presencia. Dice la nota, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por medio de esta nota quiero agradecer al Señor por haberme ayudado a pasar esta prueba el pasado fin de semana con presión arterial un poco alta. Me hice varios exámenes, esperando en el Señor que todo salga bien. Quiero también agradecerle a todos ustedes por sus oraciones, llamados telefónicos y WhatsApp. Agradecida por estar hoy aquí junto a ustedes. Los ama en Cristo, hermana Nélida de Vadilla. Y ahí está nuestra hermana preciosa, Dios le bendiga. Dios bendiga su corazón y su salud. El Señor es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. Nuestro hermano segundo, Ian Cabil, viajó al sur en este día y ruega sus oraciones para que todo salga bien y el viaje sea una bendición. Amén. Nuestro hermano Guillermo Contreras viajó a la Serena, por lo que ruega sus oraciones para que el viaje sea una bendición. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido la oración por mi hija Javiola, ya que se encuentra con muchos dolores en la columna. Está confiando en la oración del pueblo y mi Señor les escuchará. Dios les bendiga. Su hermana Roxana de Cortés. Pido la oración por mí para que Dios me guíe y muestre un lugar donde congregarme y que Dios tome el control en mi familia. Y Iván, no sé cómo dice, Pérez. Y esas son las notas, mis hermanos. Y aquí tenemos otras. Acá están las notas. Dice Sadrach Emilio Riveros, pide unja en esta prenda para que mi marido vuelva a la casa de Dios. Amén. Y entonces, ¿cómo es el nombre? Y, y... ¿Y? Ya, el Señor conoce el nombre de la, de la persona que manda a pedir la oración. El nombre del que está afligido también. Al Señor nada se le escapa. Amén. Dice, pedir la oración. César Felipe Saavedra Pérez, para que Dios saque los demonios de mi hijo. Y el mismo nombre, que no entiendo cómo dice. Ahí estamos mis hermanos, son todas las notas, todas las peticiones, todas las necesidades son esas. Dios nos bendiga, nos ponemos de pie. Dios bendiga cada corazón. El que no alcanzó a escribir una nota. Dios bendiga, está confiando que el Señor es el gran sanador. Amén. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos y agradecidos, Señor amado. Amén. Estamos aquí, Señor, en este lugarcito. Usted nos trajo, Señor, en esta tarde preciosa. Amén. Para bendecirnos grandemente. Amén. Estamos bajo una gran expectativa de fe. Estamos confiando que el Dios del cielo está en este lugar. Ha venido para cumplir su palabra. Y ha venido para bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. El que entró enfermo por estas puertas, está creyendo con todo el corazón que el Señor es el gran sanador. El que está cautivo de algún espíritu, de algún demonio, está confiando que ahora mismo el Señor lo está haciendo libre para la gloria de Jesucristo. El Señor no tiene impedimentos para hacernos libres, para sanarnos. De hecho, Él lo hizo allá en la cruz del Calvario, hace cerca de dos mil años. Él derramó su sangre preciosa para darnos vida, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Él nos sanó a través de su sangre preciosa. El Señor nos ha hecho libre a través de su sangre preciosa. Solo tenemos que desplegar la fe que el Señor nos ha dado. Creer toda su palabra. Eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. El Señor lo ha hecho todo en nuestro beneficio. La mesa está servida con todas las bendiciones redentivas. Allí están para que nosotros estiremos nuestro brazo con una fe suficiente para acercarlas a nuestras vidas, para hacerlas nuestras. Y que baje, baje sobre nosotros las bendiciones de Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor amado, guarda de todo mal a nuestro hermano segundo, Yancavil, con su esposa. Él ha viajado al sur, Señor. Bendice su corazón. Bendice, Padre, todo su ser. También a nuestro hermano Guillermo, Señor. Que tú vayas con él a la serena. Tu gracia sea con él. Tú seas guardándolo, Padre, de todo peligro, de todo mal. Señor, y toda petición que hemos leído, Señor, escrita en estos papeles. Tú ya la conocías allá, Padre, en el principio. Antes del principio. Porque tú eres el Dios, el único y solo Dios. Quien conoce todas las cosas. Y quien tiene todo el poder. Señor, bendice estas prendas, Padre. Estas prendas de vestir que llegaron a este lugar. Tú conoces, bondadoso Dios, el problema que aqueja a los que se colocarán estas prendas de vestir. Padre precioso, la gracia de Dios sea con cada uno de ellos. El amor, la misericordia del Señor, sea con cada una de sus vidas. Bondadoso Padre, sé tú bendiciendo, Señor. Sé tú sanando, Padre amado. Allá en los días de Pablo, Señor, en los días de los apóstoles, en la primera edad de la iglesia. Llevaban paños, Señor, del cuerpo de Pablo y de los apóstoles y los colocaban sobre los enfermos. Y estos eran sanados. Bondadoso Padre, nosotros, Señor, ungimos estas ropas. Oramos por ellos, confiando que tú vas a bendecir estas vidas, bondadoso Padre celestial. Así lo creemos, Señor. Y a ti encomendamos cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Ahora vamos a entrar a la palabra. Para eso, Señor, nos hemos aparejado en este día, hemos cantado, Señor, hemos orado, hemos dicho, Señor, lo que somos, hemos dicho de que padecemos, Señor, y tú sabes todo. Amén. Y hemos dicho que queremos ser grandemente bendecidos. Y ahora, Señor, con tu palabra preciosa, lo seremos. Tu palabra bendecirá nuestras vidas, bondadoso Padre. Y tú, Señor, te moverás a través de nuestro ser, de todo nuestro ser, a través de nuestras avenidas, el Espíritu Santo abriéndose camino a través de cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra, Señor, caiga en lo profundo de nuestro corazón, que encuentre buena tierra, Señor. Señor, una tierra aparejada para que la simiente de vida dé fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, que está viendo este culto allá en la distancia, en la lejanía. Tu gracia sea con ellos también. Que las bendiciones del cielo que caigan sobre nosotros, igualmente caigan sobre sus vidas. Ese es nuestro deseo, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Para recibir su palabra, diremos, toma por favor, mi mano, Señor. Desea usted ser tomado por Él. Amén, amén. Amén. Señor dice. ¡Gracias. Amén. 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 Gracias te damos Señor Jesús por este amor y por esta misericordia que tú has tenido para conmigo Señor y para con todos nosotros estamos muy muy agradecidos que rogamos Señor que cada hermano y cada hermana que en estos días estaba pasando por apertura seas tú sacándonos adelante Señor seas tú ayudándole, guiándole y nosotros también Señor te damos las gracias porque podemos decirte gracias Señor porque hasta aquí tú nos has ayudado Señor y ahora permítenos Señor entrar a tu palabra tu palabra que es lo más hermoso que hay te damos las gracias Señor en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a abrir la Biblia en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 14 y 15 segunda de Corintios 9 14 y 15 y así mismo la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la super abundante gracia de Dios en vosotros gracias a Dios por su don inefable Señor te amamos y te bendecimos permítenos guiarnos y guardarnos y ayudarnos esta noche en la lectura de tu palabra porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible le damos la honra que le damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano a todos le hemos pasado el puñetito testimonio que nuestro hermano Brahan en un servicio en la mañana del 28 de noviembre de 1963 él está testificando de este Dios de las maravillas este mensaje yo lo recibí más o menos un mes atrás y cuando lo leí sentí de colocárselo a ustedes en cinta o leérselo y ha pasado el tiempo estuve dos semanas bien bien vivirucho ya estoy saliendo ya ayer pude trabajar un rato mi hermano y ya también así que doy gracias a Dios a todos ustedes por las oraciones doy gracias a Dios también a todos los hermanos y hermanas que me mandaron saludos para mi cumpleaños y también me mandaron regalos así que estoy muy agradecido por todo ello y nosotros debo estar más agradecidos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos si ustedes abran conmigo la página 4 5 de este mensaje testimonio porque lo que vamos a leer no es para incrédulos es solamente para creyentes amén amén sabemos que en este tiempo hay mucha gente que se está yendo contra lo que el profeta predicó pero nosotros damos gracias a Dios que no nos hemos escandalizado y no hemos quedado del lado de su palabra y en eso debemos dar gracias a Dios porque no es porque usted quiere porque yo quiero es porque Dios así lo quiere amén dice el párrafo 15 Pablo hablando aquí de la gracia de Dios que están ustedes el don inefable del Espíritu Santo que mora entre la gente y le estaba dando gracias a Dios por eso que ellos tenían el Espíritu Santo había venido sobre esas personas el don inefable de Dios tan rico y puro ahora yo yo no tengo nada en mente exactamente así que pensé quedaría solo como un pequeño testimonio de mi experiencia con Cristo en los últimos cuantos días ha sido de lo más glorioso toda mi vida ustedes la saben ustedes me han escuchado muchos de ustedes y pensé que diría esto debido a algunas personas del tabernáculo que están sentadas aquí en mi congregación del tabernáculo se compone de 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 tres naciones en una mañana cuando hablamos México Canadá los Estados Unidos casi todo aquí el otro día había 28 diferentes estados para un pequeño servicio de escuela dominical ven 28 diferentes estados representados quiero decir esto para la gloria de Dios al viajar yo creo que por medio de oraciones y súplica siendo uno desechado como lo éramos rechazados por el mundo eclesiástico así llamado hoy ese tabernáculo se ha convertido en la sede más poderosa de la gracia de Dios de cualquier lugar que conozco en el mundo nunca he visto tal cosa de lo que el Señor está haciendo allí simplemente es inefable lo que él está haciendo allí simplemente en humildad la gente viniendo de todas partes y estamos agradecidos por esa pequeña estación en donde algunas de las personas de alrededor del país se reúnen para disfrutar la gracia y esparcir gracia a los otros ahora toda mi vida parecía que me quería ir al oeste y muchos de ustedes han leído la historia y escuchan las cintas el ministerio de las cintas es una cosa mundial por todas partes creo que es una manera que Dios tiene para propagar el mensaje allá dentro de las tierras gentiles allá en donde tiene que ser traducido y en Alemania y demás ellos tienen cintas y van a sus congregaciones de cientos y cientos de personas y se ponen aparatitos en sus oídos y los conectan a la cinta y así como estoy hablando el ministro se para allí haciendo las mismas expresiones y los otros idiomas y presentándolo ante cientos y cientos están siendo salvados y sanados solo por medio de la cinta que salen a través del mundo todo en inglés pero siendo traducido a muchos diferentes idiomas en tribus alrededor del mundo oímos de ello por medio del correo y ahora estoy diciendo esto va a ser un testimonio personal para la gloria de Dios para que pueda ser posible que usted entienda en las próximas noches lo que quiero decir si es la voluntad del Señor usted entenderán como estaba tratando de decir anoche el mundo está llegando a un punto que está cayéndose a pedazos políticamente socialmente y económicamente usted dice economía más dinero si pero de dónde está viniendo estamos pidiendo prestados o impuestos que van a ser pagados en 40 años a partir de hoy ella está en quiebra ella es una nación en bancarrota no esta nación pero todas ellas y no hay manera de regresarla y es una trampa puesta exactamente para influir a esta nación en algo y todos ustedes están bien informados en eso bueno quien tiene la riqueza del mundo quien las posee alguien dice Roma seguro que las posee Roma las posee y cuando sea que lo hagamos cuando estemos en quiebra en vez de estos grandes mercaderes tabaco whisky y demás como tenemos que obtener el dinero lo que tengamos que hacer ya sea cambiar la moneda o pedir prestado el dinero y cuando ellos lo hagan será la pimoginetura vendida de nuevo exactamente tan perfecto y solo que la escritura dice en el respecto quisiera conseguir un lugar alguna vez si es la voluntad del señor cuando entre en la escena una carpa y creo que será ahora pronto pronto iré por todo el mundo tengo unas reuniones por venir ahora por todo el mundo y quisiera conseguir un lugar en donde pudiera establecerme como por seis semanas y solo tomar esas cosas y pasar por ellas ven ustedes de un lado al otro por las escrituras y eso y eso es saliente ver la hora en la que estamos viviendo me asusta me asusta no porque en mi corazón las campañas de gozo están sonando sabiendo que la avenida del señor está tan cerca la mano pero lo que me asusta es saber que muchos no están preparados para la hora que estamos encarando esa es la parte mala ¿cuánto han oído la historia acerca de las ardillas allá arriba que ya ves muchos oh por supuesto me imagino por todas partes algo así sucedió el otro día yo estaba ustedes han oído la historia acerca de las montañas mientras descendía cuando el señor escribió esas cosas en la montaña el otro día mi vida yo no soy un predicador cualquiera sabe eso yo no soy un predicador pero uno es hecho en una una forma espiritual de observar cosas y de ver cosas moverse y advertir de antemano a la gente de cosas que van a suceder y solo eso esa es mi es mi es mi hechura yo no puedo evitar eso no más de lo que ustedes pueden evitar su hechura pero Dios no ha puesto a cada uno en el cuerpo para hacerse estas cosas yo observo cada pequeño movimiento cada objetivo cada motivo porque todo es gobernado gobernado por un espíritu esta iglesia fue puesta aquí para un propósito hay un espíritu detrás de esta iglesia ciertamente un espíritu detrás de su hogar detrás de cada edificio detrás de todo hay un espíritu un motivo y un objetivo si esta iglesia viene aquí para grandemente saltar algún sistema humano o alguna cosa entonces su motivo no está correcto pero si es puesta aquí para tratar de lograr algo para el reino de Dios entonces el motivo y el objetivo ambos están correctos si los motivos son dirigidos de esa manera ahora he estado pensando desde el ministerio y la primera segunda y tercera fase del ministerio cuando yo primero vine a Sheveport le dije a ustedes que el Señor ustedes ponían sus manos encima como sobre mi mano y significaba lo mismo y el Espíritu Santo nunca falló ni una vez pero yo decía exactamente lo que estaba mal con ustedes yo le decía entonces que él me dijo aquel día que habría un tiempo en que conocerían el mismísimo secreto del corazón sin saber que la palabra dice que así sería yo no sabía eso pero la palabra sí dice que la palabra de Dios disierne los pensamientos amén y las intenciones del corazón el capítulo 4 de Hebreos ahora esta palabra ven ustedes ustedes nunca deben dejar esa palabra ustedes deben quedarse exactamente con esa palabra de la manera que está escrita no pongan una interpretación privada a ella solo díganla de la manera que está escrita esa es la palabra de Dios y ese Dios Dios y su palabra es lo mismo como y como dije anoche hay una porción de la palabra asignada para cada edad y hay un ungimiento que desciende que proyecta esa porción de la palabra para esa edad y ustedes ven en donde estamos hoy lean que se supone que debemos estar haciendo entonces sabrán que avanzado estamos yo solo veo una cosa que queda la venía del Señor Jesús en cualquier momento un rapto para la iglesia y vamos a encontrarnos con él en el aire ahora estas cosas tienen que suceder en este día así como él prometió que lo haría cuando lo estamos creyendo amén y ahora hace como cinco años después que eso se cumplió su tiempo cada una de esas fases había cumplido su tiempo y él da visiones y muchos de ustedes que oyen las cintas y demás saben que venía otra fase más y él simplemente la desarrolló tan perfecta hay un hombre sentado aquí mismo ahora lo estoy mirando estaba allí mismo y la vio suder tan perfecta como yo jamás lo había visto en mi vida y aún se tornaron se tomaron fotos de eso de lo que el Señor dijo que sucedía y fuimos allí y fuimos allí y allí estaba exactamente como él lo dijo solo como como la del 17 de marzo la publicación de marzo de la revista Life ustedes vieron ese circo de luz en los cielos 30 millas de alto 27 millas de largo 48,3 kilómetros de alto y 43,5 kilómetros de largo pues la humedad solo está como a 9 millas 14,5 kilómetros de alto y ellos ni siquiera pueden imaginar lo que era y parado allí debajo de eso un hombre que está sentado presente que ahora estaba allí parado a mi lado cuando siete ángeles descendieron de Dios visiblemente parados allí y me dijeron acerca del tiempo del fin y estas revelaciones y cosas del libro del apocalipsis los siete sellos y dijeron regresa a casa y uno por uno traerá el mensaje eso eso es correcto y ascendió y comenzó a volverse blanco mientras ascendía y ascendía y hubo una explosión que le temeció las montañas al grado que pide el tamaño de un de un cubo cayeron de la montaña de esa manera y no había nada alrededor aún los periódicos dijeron que revisaron para ver si había roto la barrera del sonido un avión o algo no había nada no había aviones arriba o nada además un avión rompiendo la barrera del sonido no pudiera hacer eso y entonces fue predicho que sería de esa manera seis meses antes que sucediera seis meses y ahí estaba y la ciencia escudillándolo hoy ahí mismo en Toxón y en diferentes lugares no puede entender que eso era allá arriba entonces si consigue la revista y mira ustedes aún pueden ver la forma de sus alas que todavía están allí mientras van ascendiendo los siete ángeles y sabemos que estas cosas están correctas amigos o si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia debería estar en una sinceridad profunda debería ser ahora mismo ahora amén amén pero solo me he hecho algo a mí a mí mismo por cinco años me he preguntado qué estaba mal sentí en mi corazón que yo estaba yo estaba todo quebrantado con algo y yo yo no podía saber lo que era durante el tiempo de este gran quebrantamiento y demás yo solo me moví de lugar a lugar por todo el país y el gobierno me tuvo bajo investigación porque cuando tenemos las reuniones y alguien escribió en cheque William Branham y yo solo lo firmo y se lo regreso y entonces nosotros tenemos un paquete de todas nuestras reuniones y cuando ellos miran eso y ellos se dieron cuenta de que fue para pagar la campaña sin embargo como yo firmé mi nombre en él identifiqué el cheque como mío y ellos me atraparon yo le debo al gobierno 300 mil dólares o sea estamos hablando de impuestos y ellos no me dejaban salir y tuve que quedarme aquí y demás por un gran tiempo para escudriñar todo esto y yo no soy todo se fue ellos dijeron si eso si eso fue para la campaña o la gente hizo el cheque para usted y cuando usted lo firmó usted mismo se identificó con el cheque y usted debe impuestos sobre eso si usted aún solo lo sostuvo un segundo en su mano sigue siendo suyo porque usted lo firmó ¿saben? yo no lo sabía yo no sé todas las mecánicas de estas leyes y cosas se supone que yo debía tener un sello para sellarlo en vez de firmarlo cuando lo firmé significaba que era mío y luego ellos abrieron el paquete y encontraron allí que fue puesto los fondos y fue así yo recibo un salario de mi iglesia de 100 dólares a la semana allí está sentado un síndico sentado ahí mismo que sabe que eso es correcto y eso es todo lo que recibo de eso y lo demás va directo a la campaña ahora yo me sentí como que estaba quebrantado por los últimos 4 o 5 años bueno fui a Canadá recientemente en un pequeño viaje yendo de cacería y cuando lo hice el Señor me ayudó allá arriba para guiar a toda una tribu de indios al Señor Jesús y tengo que regresar cuando los cuando los arroyos se descongelen allá arriba y cosas para bautizar a toda la tribu en el nombre del Señor Jesús debido a la sanidad de una mujer india que se estaba muriendo de un ataque al corazón a la que el sacerdote no venía muy dentro en la jungla en donde yo tuve que cabalgar por horas a caballo aquí están sentados aquí ahora que estaban presentes cuando sucedió y la y ahora entonces al bajar tuve que parar en Colorado para visitar a algunos de mis amigos allí algunos ministros yo soy yo soy un guía en Colorado y lo estaba llevando a ellos en un viaje de cacería dos o tres de esos hombres tres o cuatro o cinco de ellos están sentados presentes que saben esto y he estado tremendamente seco en Colorado este año como lo ha estado por toda la nación y los incendios estaban muy iban a estar muy mal así que ellos dilataron la temporada de cacería por un tiempo pero mientras estábamos allá arriba vino un anuncio que decía que venía una ventisca y es peligroso estar en la montaña en ese tiempo porque a veces he visto que ni siquiera se puede ver sus manos delante de uno por horas y horas y treinta pies nueve como a un metro de nieve cayendo a la vez solo unas pocas horas encima de uno uno parece así que le dije a mis hermanos esa mañana cuando estábamos saliendo yo dije ahora la ventisca y prácticamente cien hombres o más habían estado detrás de nosotros y allí venía un jeep un jeep automóvil de gran potencia ideado para adaptarse a todo tipo de terreno camiones y de todo saliendo porque ellos sabían que iba a suceder ni uno se quedó solo el vaquero allí el cual y cual inverna allí atrás y nosotros éramos los únicos el único camión que se quedó y yo le pregunté a los hermanos ellos dijeron nos vamos a quedar así que entonces muy bien yo dije ahora estén listos y salimos y conseguimos un ministro metodista y fuimos conseguimos más pan y cosas para poder conseguirlo fueron como treinta millas e ir y regresar así que regresamos el hermano John y ellos sentados aquí oyeron eso rápido se fueron se salieron en ese momento que la ventisca cayó pero nosotros nos íbamos a quedar y yo iba a ir a Tuxón para una reunión y llamé a mi esposa y le dije que nosotros si no llegaba allí que sustituyeran a alguien más en mi lugar y la siguiente mañana comenzamos a salir yo dije ahora tan pronto estaba muy nublado si oyen la lluvia caer o cualquier cosa regresen a ese campamento tan rápido como puedan porque dentro de 10 15 minutos nunca verán su camino de regreso otra vez y así que tenían a los hombres en el lugar apropiado y fue arriba a la cima del cerro caminando hacia arriba tratando de rear siervos abajo hacia ellos y yo estuve unos días antes de eso disparando mi rifle allá en Tuxón y al regresar allá lo saqué de mira un poco hacia la derecha le disparé a un gran siervo macho que había estado buscando muchos años y le di muy alto y él había muerto por ahí y no podía encontrarlo el clima se estaba empeorando yo pensé voy a subir y echar una mirada y cuando llegué a la cima de la montaña noté que comenzó a llover el agua nieve estaba cayendo y las grandes gotas de nieve del tamaño de un dólar de plata tan solo cubriéndolo todo y los vientos remoliniándose yo sabía que todos ya iban deprisa de regreso al campamento para entonces bueno yo esperé unos cuantos momentos y pensé nunca voy a ser capaz de encontrar a este ciervo en este clima bajo esta tormenta así que continuamos bajando la montaña solo para ver como a 10 pies o 3 metros delante de mí y como que yo estaba como 4 millas más o menos para llegar al lugar sabiendo bajé de la montaña conociendo la región muy bien porque yo apacenté ganado allí por años y años bajando la montaña y llegué como a media milla de la silla de montar en donde iban cruzando así a lo largo de la cordillera y donde yo estaba allí estaba yo había estado sintiendo esa horrible carga yo he clamado he orado he confesado ¿qué puedo hacer? ¿qué es eso que he hecho? como si uno hubiera hecho algo muy malo como si hubiera como si uno como si hubiera lastimado a alguien y uno no sabe que lo debería de enmendar respecto a que está siendo condenado no lo sabía dije señor si tú solo me lo revelas yo lo voy a enmendar pero ¿qué he hecho si no pararme y predicar y hacer todo lo que yo debía sabía hacer y he tratado de vivir limpio inocente y todo de acuerdo a tus palabras pero ¿qué he hecho? sin embargo esa carga no cesaba año tras año y pensé al respecto a la montaña esa mañana y comencé a bajar el día antes fue mi mi aniversario también mi esposa y yo nos casamos hace 20 años y nunca he estado en casa en nuestro aniversario y yo siempre subo a la montaña a un pequeño lugar donde hay algunos álamos temblones el primer año que nos casamos no tenía suficiente dinero para tener luna de miel para un pequeño viaje y también tener un viaje de cacería así que llevé a mi esposa en un viaje de cacería para luna de miel así que eso parecía en cierto modo que me estaba aprovechando de ambas cosas al mismo tiempo y yo recuerdo que era una jovencita yo la levanté y la alcé sobre unos troncos y cosas y subimos hasta un pequeño lugar y tomé una foto de ella y siempre ha sido ha sido bien parecida yo pienso en eso y pienso de su cabello negro que tan bonita ella era y ahora es tacanosa y lo que solo unos años la han hecho a ella yo pensé creo que iré a ella arriba pero es muy difícil la nieve estaba muy fuerte para entonces yo sabía que tenía que llegar porque había anunciado una ventisca muy severa que está en camino la había anunciado por toda la nación no sé si Tom Simpson está sentado aquí esta mañana o no viniendo de Canadá a él se le dijo por la radio que ni siquiera pasara por esa región en lo absoluto todos dijeron no pasen por allí vayan por otro camino porque un horrible ventisca está pasando por allí comencé a bajar la montaña pensando acerca de eso y eran como las 10 de la mañana y de repente así tan claro como ustedes oye mi voz la voz dijo detente y da la vuelta y regresa ahora yo no pudiera decir que esto entre personas que son incrédulas uno solo tiene que decírselo a creyentes estamos todos creyendo y luego por cuanto los incrédulos nunca lo entenderían porque el incrédulo nunca ha tenido una experiencia con Dios ni nunca ni nunca una experiencia sobrenatural todo lo conjetura amén y luego por cuanto los incrédulos nunca lo entenderán uno tiene que tener una mente espiritual para entender cosas espirituales la palabra es espiritual es interpretada espiritualmente y es y es la palabra de Dios y me tuve y pensé y se regreso allá arriba otra media milla para arriba la tormenta rugiendo como está y David me había hecho un sándwich un sándwich y si lo era creo que él estaba desquitándose conmigo por haberle hecho uno a su papá en una ocasión la hermana que me mandó dos sándwiches esta tarde hermano lo encontré rico yo decía ¿por qué lo encontré tan rico? es que no había almorzado hermano pero me comí uno hermano amén nosotros no teníamos nada sino alguna cebolla y miel y pan y yo yo lo puse todo junto nos hicimos un sándwich y él casi no pudo comerse el de él y creo que él estaba tratando de desquitarse conmigo por eso así que él puso yo yo no sé qué montón de cosas él y subiendo la montaña la lluvia cayendo tan rápido lo mojó el sándwich estamos hablando y era tan solo una masa grande yo pensé bueno me comeré eso y esperaremos y mientras estaba parado allí pensé eso no fue nada yo solo lo imaginé era un viento era un viento probablemente estaba soplando remoliniándose a través de los árboles y comencé a caminar yo simplemente no podía caminar y pensé bueno yo creo que regresaré y la escuché de nuevo regresa de donde viniste dijo eso y comencé a subir la montaña me detuve y pensé tal vez yo yo estaba temeroso de regresar a donde estaba porque los vientos estaban tan terribles a veces Dios nos hace hacer cosas que parecen muy peligrosas y fuera de línea que de Moisés con esa vara yendo a conquistar Egipto y todo lo que encontramos es así que Dios pide lo imposible cuando estamos creyendo ven para que él haga lo imposible tanto que el hombre sabrá que no es él es Dios que lo está haciendo yo regresé a la cima de la montaña de nuevo hallando mi camino a través de ventarrones árboles retrociéndose me senté y tomé mi rifle y mantuve la mira de agarrar arriba de esta manera los osos corren en esa clase de climas y así puse la mira debajo de mi camisa de esta manera y me senté un momento y yo pensé ¿qué estoy haciendo? sentado aquí pero Dios obra en manera misteriosa para hacer sus maravillas ¿cuántos lo creen así? van mucho más allá de la mente carnal amén ellos nunca captan ni un ni un vislumbre de eso y mientras caminaba de regreso y me senté sentado allí pensando en Dios me pregunto ¿por qué regresó? yo pensé o para cuando llegue al pie de la colina y esa tormenta poniéndose más terrible todo el tiempo acercándose uno podía ver muy lejos delante de uno y ahora si uno ustedes no tienen que creer esto pero esto es la verdad una voz me habló y dije y dijo yo soy el Señor Dios yo he creado los cielos y la tierra y la naturaleza me obedece amén y entonces me senté allí un poco me quité mi sombrero y esa voz de alguna parte no podía verla solamente podía oírla estaba por ahí alrededor en esos árboles en alguna parte pensé por lo general uno ve esa luz que todos ustedes saben al respecto por lo general está allí pero yo miré por todas partes y no podía ver la luz yo dije ¿dónde estás oh Dios mi creador? miré a mi alrededor no podía oír más oír su voz esperé unos minutos él dijo yo soy el Señor Dios que te hizo hablar esas que te hizo hablar esas ardillas de existencia y todos ustedes saben respecto a eso y bien lo saben Dios con esta Biblia delante de mí en esta mañana de acción de gracia si eso es la verdad que Dios me hiere de muerte en la plataforma ahora yo escuchaba esa expresión de los tiempos pentecostales ¿no es cierto? los tiempos pentecostales si esto no es así que me corte el Señor y de aquí viene el profeta a ver era muy común en la iglesia pentecostal amén ven en esta mañana acción de gracia si eso no es verdad que Dios me hiere de muerte en la plataforma ahora ven es verdad Él todavía es tanto creador un Dios un Dios que pudo proveer un carnero para Abraham puede proveer Él todavía Jehová y Iré el Señor puede proveer amén amén ¿de dónde obtuvo Abraham ese carnero? miren un viaje de tres días de la civilización arriba en la cima de la montaña donde no hay agua o nada y Él tenía necesidad de un carnero y allí estaba un carnero trabado en el desierto de esos cuernos y Abraham había ido por ahí y recogió piedras por todas partes para hacer este altar pero Dios aún permaneció Jehová y Iré el Señor se proveerá para sí mismo eso todo lo que Él ha prometido eres capaz de hacerlo esa es esa es esa palabra Mateos allí yo creo Marcos 11 22 si tú le dices este monte yo yo nunca podría entender eso ustedes conocen la historia acerca de eso y bien lo sabe Dios eso es verdad Él dijo yo soy el que proveyó eso esas ardillas amén ahora cuando yo escuché de nuevo para ver lo que Él diría nada se tuvo el viento estaba aullando continuando yo yo tuve que morderme porque déjeme decirle algo verdaderamente mentes espirituales están a un paso de la demencia ¿sabían ustedes eso? una investigación científica le diría eso aquí está uno lento y abatido luego uno se pone un poco más espiritual luego uno está así luego uno se pone como una hacha sin filo y luego como una navaja afilada ustedes saben de qué lado van a caer allí si un hombre trata de elevarse él mismo a esa altura él de seguro se va a ir al lado equivocado si Dios lo eleva allá arriba él está muy por encima de una persona ordinaria allí es donde allí es donde visiones y cosas se abren allí es donde el reino de Dios está poetas profetas y todos fueron considerados neuróticos Jesús el mismo fue llamado un hombre loco dijeron nosotros sabemos que está fuera de sí y tienes demonio fuera de sí significa loco miren a todos los poetas y profetas a través de las edades han sido considerados eso que extremadamente tratan tratan si uno mismo trata de ponerse allá arriba llega a su fin eso nunca lo hará se necesita una mano bajando de la gloria para sostenerlo en ese borde allí entre las cosas buenas y malas y parado en esos bordes es donde uno ve al otro lado en la tierra veula entonces en esa misma hora habló de nuevo en ese mismo tiempo sentado de arriba él dijo yo soy el que se paró sobre la barca aquella noche oh hermano e hice el viento y la sola cesar dijo ponte de pie y reprende esta tormenta y obedecerá exactamente lo que tú digas y esto ha sido esta tercera etapa del ministerio que viene se ha estado elevando por años y parece que algo que me mantiene preocupado yo pensé oh no pero eso es exactamente lo que él hizo y eso es él de nuevo exactamente su espíritu de nuevo exactamente pero he tenido tantas imitaciones carnales sobre las otras me atemorizan a un pensar acerca de ellos porque muchos imitaron la señal de la mano el discernimiento pero esta tercera etapa tiene que nacerse adentro porque uno tendría eso tan seguro como el mundo siempre hay multitudes mixtas y esa imitación carnal tiene que seguirlo lo hizo en los días de leer lo hizo en los días de Moisés y lo hará en cada día lo hará en este día cuando el Espíritu Santo estaba tratando de hacer la obra pero aún así si una persona es espiritual la imitación carnal solamente magnificará lo correcto ese es el real artículo de Dios y parado allí en ese tiempo me levanté yo dije Señor Dios gran creador de la naturaleza yo creo que ese eres tú hablando ni una vez me has mostrado algo que estaba errado ni una vez me has permitido decir algo que no se cumplió lo que quiero al leer este mensaje mi hermano y lo he leído ya como tres o cuatro veces y les quiero decir esto a ustedes este mensaje viene para que nosotros no solventemos la palabra y ténganlo la seguridad en su corazón que si Dios envió un profeta no lo envió de 63 para acá hermano lo envió de cuando él lo llamó y antes que él naciera la columna de fuego estaba ahí porque usted no vindica un profeta y usted no vindica un hombre es Dios que lo vindica amén por lo tanto si usted lo ve o no lo ve lo único que a nosotros es creer pero todo lo que él dedicó todo lo que él profetizó todo lo que él habló yo quiero decirle a ustedes todo se va a cumplir amén amén ténganlo por seguro amén amén yo dije por lo tanto yo le digo a esta tormenta que está está rugiendo regresen a sus lugares regresate deja eso en paz y yo ordeno que el sol brille por los siguientes cuatro días hasta que estos hombres puedan conseguir sus trofeos y yo les pueda ayudar a obtenerlo y salir y salirnos de estas montañas y el señor dios quien es mi juez solemnemente esta mañana esa lluvia y cosas remolin remolinándose en un momento de tiempo no quedaba ni lo más mínimo de eso yo miré y allí hubo un viento que venía por el otro lado a través de la cima de la montaña y levantó esas nubes así en solo unos minutos el sol salió allí por la cima y brillando hacia abajo tan bonito o más no poder de la misma manera lo hizo en Alemania miren amén ustedes recuerdan la historia en Alemania cuando esos brujos 15 en un lado cortaron tomaron una tijera y cortaron una pluma y la apuntaron hacia atrás de esa manera y se pararon allí haciendo un encantamiento su encantamiento y dijeron que harían volar la carpa de 30 mil personas y el hermano Agambright estaba parado allí y allí vino la tormenta una nube vino inmediatamente yo me paré al lado del hermano Lauster muchos de ustedes lo conocen el alemán nacido aquí en América que es mi intérprete allá y él permaneció ahí mismo yo dije no interprete esto pero yo dije señor Dios tú me diste una visión y me enviaste a Alemania estos brujos trajeron esta tormenta tú eres el Dios de la creación que se dé a conocer que tú eres Dios no había ninguno que podía entender inglés y no había no había una docena allí que supiera acerca de lo que estaba hablando y en ese momento la carpa se levantaba así como 30 con 30 mil personas debajo de ella saltando de arriba abajo de esta manera se apaciguó y las nubes y los truenos se apaciguaron y en menos de 5 minutos el sol estaba brillando hacia abajo como 15 mil alemanes vinieron al Señor Jesucristo él todavía es Dios él es tanto Dios como siempre lo era ¿cuántos dicen amén? amén bueno mientras estaba allí en ese monte al salir como 4 días después algunos aquí saben la verdad ni una nube había en el cielo desde esa hora por 4 días amén gloria a Dios cuando bajé y salí fui a comprar gasolina cuando bajamos de la montaña dije hemos estado muy secos dijo si ha estado seco dijo él estaba esperando una tormenta el otro día surgió pero no sabemos la cosa que se detuvo yo fui al otro lado del Colorado me detuve para comprar algo de gasolina Billy Paul mi hijo allá atrás estábamos juntos yo dije solo veamos si se detuvo aquí y yo entré conduciendo dije buenos días así que empezamos a hablar con el hombre él dijo buenos días y él yo dije seguro que es un día hermoso él dijo sí ese sol está saliendo cálido nuevamente dijo de seguro nos quemó nos quemó este verano yo dije sí yo dije bueno eso es por toda la nación él dijo sí lo entiendo yo dije es casi tiempo para sus tormentas él dijo ¿sabe qué? dijo todos los periódicos la radio y todo lo demás anunciaron una tormenta que venía el otro día y las nubes vinieron y la tormenta comenzó y de repente nos oímos lo que le pasó a ella todo se desapareció él todavía es Dios tanto Dios como siempre lo era pero ¿cómo puede decir un hombre esas cosas a menos que Dios le diga a él primero que las diga amén no es uno hablándola es Dios a través del hombre hablándola amén ven no bajo una impresión pero si usted sabe lo que está diciendo entonces hágalo pero espere no trate de decir mucha gente yo creo y los dones de Dios espere para saber que es usted sabe que es Dios ven espere hasta que la voz venga y usted la oiga y la conoce la ve y entonces puede decir es así dice el Señor amén y si no es así dice el Señor entonces no es la impresión de usted es lo que alguien más piensa amén una persona pidiéndole a la otra persona di esto por mí haz esto por mí ¿cómo puede usted hacerlo si usted es honesto con Dios hasta que Dios primero se lo diga a usted? amén ¿cómo puedo yo decirle a Jack Moore y Jack Moore no me ha dicho nada a mí? ven tiene que venir primero de Dios si viene una tercera etapa no la no la no la practique usted deje que Dios hable por usted y sepa también que es la voz de Dios amén ven tiene que venir primero de Dios no es tan impresionado tiene que ser Dios y entonces sucederá porque entonces así dice el Señor ahora no todos tendrán eso no Señor no será de esa manera nunca fue de esa manera nunca será de esa manera Dios trata con un individuo él lo hizo en los días de Noé él lo hizo en los días de Josué él lo hizo en los días de Moisés él siempre lo ha hecho él nunca ha hecho un sistema así de un individuo porque dos personas no son iguales en ningún tiempo ven él nunca lo hizo pero no todos tienen que ser Moisés ellos no lo entendieron ellos solo siguieron y el Espíritu Santo si un hombre es ungido de Dios lo dirigirá para que siga el Espíritu Santo y la Biblia porque él es el que hace estas cosas Jesucristo en la forma del Espíritu Santo obrando en personas parado allí yo empecé a caminar de regreso hacia abajo me quedé allí yo lloré no podía evitarlo al ver lo que había sucedido allí en un momento y los hermanos allá ahora cuánto eran alguien aquí yo sé que Fred Schultzman y ellos están aquí que estaba que estaba allá no no Fred estaba conmigo en el otro en el otro lugar hay alguna hay algunos ahora que estuvieron allá está el hermano Van Hood y ellos aquí todavía está alguien aquí que parece aquí aparte de Billy Paul que estuvo allá estos muchachos se acaban de ir sí y el hermano Wood y el hermano Tyler o se me olvida el nombre del otro hermano cuatro o cinco de ellos estaban allá estos hermanos aquí el hermano Martin se acaba de ir se fue a Antideyer debido a la tormenta que venía todos ustedes recuerdan la tormenta en la radiodifusión ellos dijeron que venía un hermano dice nosotros la encontramos ahora que dijo se encontró con ella nosotros la encontramos se encontraron con ella entonces y ahora fíjense al estar allá yo pensé bueno creo que voy a bajar a bajar la colina y yo yo le hice un voto a Dios hace unos cuantos años saliendo con los hombres de negocio del evangelio completo que no casaría para alguien más a menos que fuera una emergencia yo simplemente no lo haría y aquí también pongan mucha atención en este cuando usted haga un voto a Dios aunque todas las circunstancias se den al revés siga cumpliéndolo porque Dios no se agrada que usted haga un voto y no lo cumpla porque usted venga aquí al altar y Dios lo rependa y haga un voto Dios cúmplanlo aunque le cueste pero cúmplanlo Dios va a bendecir el compromiso que usted hizo con Dios oh Dios no ayude pongan mucha atención en esto que aquí hay muchos que fallamos amén y si el hermano Jack Palmer está aquí hermano Jack él es de Georgia él generalmente viene aquí él estuvo allá y la noche anterior dijo hermano Branham consígame un ciervo y yo solo me estremecí porque yo yo sabía que hice un voto que no haría eso hace 4 o 5 años porque ese año maté 19 cabezas de arce yo solo solo para esos hombres de negocio que se sientan ahí y hablan de su negocio yo tuve que salir y matar la casa de ellos y eso solo no parecía como que me pone en una categoría de asesino pero yo no lo haría yo lo llevaría a donde están pero yo no mataría así que le prometí a Dios que no haría eso así que entonces yo había salí del lugar al volver comencé a bajar la colina y una voz me habló y dijo ¿por qué no caminas conmigo? amén quiero que me entiendan gloria a Dios yo dije Señor Dios si ese eres tú sé que solo la mano de Dios podía ahuyentar esas nubes y hacer lo que tú has hecho aquí y el cálido sol brillando hacia abajo secando mi camisa y vapor saliendo de ella dije una gran catedral un bosque virgen ustedes saben yo dije creo que caminaré caminaré por este sendero entonces Señor si tú no tienes una cierta dirección yo quería subir allá y solo detenerme unos minutos y tener un pequeño memorial para mi esposa de nuestra de nuestra primera y única luna de miel ustedes saben que tuvimos una oportunidad para ir y yo la llevé a un viaje de cacería y aquí y este año estoy en este año nuevo casando con estos hermanos y allá en Tuxón tratando de hacer que las cosas sigan su curso amén y yo comencé a caminar por ahí y me puse a pensar ahora esto va a sonar muy gracioso y me voy a apresurar porque sé que el servicio de ustedes comienza como en 10 minutos y así que estaba caminando lo largo por ahí y estaba pensando oh me pregunto por qué es que ella nunca nunca me ha dicho una palabra a mí acerca de cuando voy a alguna parte y esta mañana quiero decirle qué pasó en unos pocos minutos yo yo todo hombre debería pensar esto yo yo creo que no hay una mujer en el mundo como en mi esposa ella es simplemente una persona maravillosa una mujercita piadosa que se queda en casa ella siempre ha tenido mi ropa lista y yo estoy y yo estoy afuera no he ido en viaje y todo llego y le digo la bromeo un poco y digo yo soy tu esposo eres tú mi esposa y así y beso a los niños me arrodillo y lloro y me pongo mi ropa para evitar de perder mi mente casi de la multitud y cosas salgo y me voy de pesca o cacería lejos de ella ella ha tenido que soportarlo todo por sí sola amén entonces me puse a pensar bueno quizás cuando estoy en casa lo único que siempre estoy lo único que yo conozco es Dios y su palabra y yo estoy constantemente hablando sobre eso y yo iba por ahí y un pensamiento me vino dijo bueno quizás ella te deja ir porque eso eso mantiene a las personas alejadas y así sucesivamente y ella puede estar un poco más en paz cuando tú estás ausente y yo comencé a imitar sobre sobre ese pensamiento y así cuando lo hice yo vi las barbas en mi cara como de una semana y estaba más de la mitad canosa yo pensé Bill tú solo estás tú sabes qué rumbo vas tú vas rumbo a partir ahora ve tú estás te estás poniendo viejo ya tú cruzaste esa hora de los 50 años así que solo estaba pensando eso yendo con mi rifle colgado sobre mi hombro caminando por ahí así y de repente algo sucedió parecía que en cada aspecto yo era un muchacho nuevo yo no sé qué sucedió mentalmente o qué fue y miré parado delante de ella y allí delante de mí y allí estaba ella igual que como era cuando me casé con ella puse mis rifles bajo floté mis ojos floté mis ojos la miré y extendió sus brazos así me miró y yo incliné mi rostro porque yo estaba yendo allá arriba para un pequeño un pequeño memorial debido a nuestro aniversario para pararme al lado de esos árboles un montón de arbolitos allá arriba álamos temblones así como lo sabía en el bosque del norte cuando fuimos a y siempre supe allí cada 23 de octubre cuando estoy y allí estaba ella y puesto y había puesto mi rifle abajo y miré allí y me detuve un minuto e incliné mi rostro miré de nuevo y aún estaba parado con sus brazos extendidos y pensé de seguro que no he perdido mi mente miré de nuevo y yo pensé ¿por qué será esto? aquí estaba yo un jovencito miré mis manos y dije señor mi responsabilidad en el mundo es para traer tu mensaje de seguro que esto es algo que me sucedió y miré de nuevo y luego solo se desvaneció y recogí mi rifle lo puse sobre mi hombro y dije quizás ese eres tú haciéndome saber la razón de romper el corazón a ella cuando yo tengo cuando yo llego y salgo de cacería y cosas así pero mientras comencé a caminar me volví a quitar el sombrero dije Dios yo sé que tú estás aquí no hay duda en mi mente que tú estás aquí y yo te creo toda palabra tú tú haces que el sol brille sobre mi espalda tú eres el que hace estas cosas tú eres un creador yo he sido tan dilatorio parece que tengo miedo de tomar posición estoy temeroso de que voy a hacer algo mal dije hay una cosa que voy a pedirte que haga levanta la carga de mi corazón no hay necesidad que yo que yo trate de confesar más porque por cinco años constantemente he clamado a ti que esto dime lo que es yo estaba para ese entonces caminando hacia arriba de la colina muy cerca a donde me iba a parar por unos minutos solo para darle las gracias a Dios por mi esposa y un matrimonio exitoso que Dios nos ha dado y el amor que hemos tenido uno por el otro estos años y nuestros hijos y yo hago eso cada 23 de octubre y allí había un pequeño álamo temblor como de 10 pulgadas de grueso había crecido algo así que se extendió como en forma de una L y subía y mientras iba caminando hacia arriba de la colina me puso muy débil y solo me recargué contra ese árbol así y podía oír algo golpeando ligeramente sobre las hojas solo un minuto ahora las hojas ya se habían secado para el tiempo que caminé allí como 300 400 yardas respectivamente y miré y eran aguas saliendo de mis propios ojos goteando a través de la barba canosa y cayendo hasta el suelo yo dije oh Dios que fracaso soy y parado allí en esa condición dije yo yo confío que tú eres misericordioso con ella dije yo no soy digno de pedir misericordia dije algún día yo sé que me estoy poniendo canoso y yo yo tengo que partir señor y creo que la gente piensa que es locura pero yo yo encuentro a Dios allí en esos lugares allí es donde es real para mí yo es solo tan real como lo es aquí mismo y francamente un poco más porque ven todos ustedes en una parte allá parece como que estoy parado con él a sola hablando nada más con él y mientras estaba allí oí los matorrales quebrarse y como que levanté mi cabeza con una camisa roja puesta ahora y una banda roja alrededor de mi sombrero un pañuelo envuelto alrededor de uno de esos sombreros del oeste y yo y yo miré y aquí estaban dos o tres siervos parados junto a mí solo caminando allí yo en eso yo en eso rojo todos estos disparos por allí cien hombres se le habían disparado unas cuarenta veces me supongo pues seguro ellos se hubieran esparcido inmediatamente pero no lo hicieron ellos se quedaron y me miraron y la carne buena dos siervos ya crecidos y una hembra grande y algo que me dijo allí está un siervo para el hermano Evan uno para el hermano Welch y otro para el hermano Metodista eso es exactamente lo que el Señor Dios te ha dado ahora no pueden escaparse no hay manera que lo hagan yo tenía el rifle colgado sobre mi hombro aquí mismo y antes que aún ellos pudieran darse la vuelta yo hubiera matado a los tres Ben así que antes que aún se pudiera mover ellos estaban allí en mis manos y yo yo pensé allí están solo los tres es fácil rodarlos para abajo aquí por la colina y luego cargarlos para afuera yo pensé eso sería muy fácil allí están los tres luego nos pudiéramos ir a casa de allí irnos y salirnos a la de la montaña y mientras los miraba allí ellos estaban parados mirándome están quietos como 15 yardas o sea 13,7 metros y no sé si ustedes amigos cazan siervos o no pero ellos son raros cuando ellos o no están seguros ellos posicionan sus pies algo así van y luego ellos me observaron yo pensé bueno ahí está solamente pondré mi rifle en posición y ellos y ellos estarán muertos y luego recordé que le prometí a Dios que no lo haría ve la otra voz ahí está ahí tenemos que tener el discernimiento de las dos voces amén eso es lo que prometemos y luego recordé que le prometí a Dios que no lo haría y recordé eso yo pensé no no puedo hacerlo eso no es correcto yo le prometí a Dios que no lo haría y cuando ustedes hagan una promesa quédense con ella Dios espera que lo hagan y allí pensé bueno están perfectamente en mis manos pero sin embargo le prometí a él que no lo haría yo dije vete madre llévate a tu bebé y váyase dentro del bosque y disfrútenlo yo amo esto también ustedes están en mis manos pero no voy a matarlos y ellos vinieron un poco más cerca oh que raro es eso para un siervo ellos me miraban ustedes saben y volteaban sus cabezas y yo parado allí vestido en rojo sosteniendo un rifle en mi mano y caminaron muy cerca hasta casi podrían yo pudiera alimentarlo de mi mano y ellos solo olfatearon allí alrededor y en unos minutos se dieron la vuelta caminaron hacia atrás un tramo se detuvieron y regresaron de nuevo algo sigue diciendo ellos están en tus manos vela o saúl ellos están en tus manos el señor lo ha puesto en tus manos dije pero prometí yo prometí que no lo haría amén amén y en ese entonces pensé saben en una ocasión David fue guiado al mismísimo lado en donde Job estaba acostado Job y en donde el rey saúl estaba acostado y Job le dijo el señor lo ha entregado en tus manos pero él dijo guárdeme jehová de extender mi mano contra su ungido ven ven ustedes tienen que tener cuidado cuando hagan una promesa es todo lo que me interesa a mí esta ocasión usted promete algo a Dios aunque el alza sea muy convencente cuidado amén lo cree cuánto lo cree amén y luego dijo yo le prometí a Dios que no lo haría así que no lo haré amén no voy a explicar sobre esto tendría para explicar un buen rato pero me voy a reservar yo dije madre llévate a tus hijos y vete al bosque no voy a molestarlo usted está en mis manos no pudiera escaparse si tuviera que pero yo yo no voy a herirlo váyanse al bosque y ellos volvieron a regresar justo a mi alrededor y yo permanecí allí y pensé ¿qué es esto? una cosa extraña yo soy una persona de la naturaleza yo yo observo a Dios en la en la naturaleza la puesta y la salida el sol es una muerte la vida el entierro la muerte la solución todo como los árboles así como Job dijo acerca de esconderse en la sepultura que él me que él me escondiese en un lugar sagrado y ver la savia salir de los árboles y descender a la sepultura de las raíces y vuelve a subir en la primavera a la resurrección todo hablando de vida y la resurrección y mientras me quedé allí observándolo ellos se acercaron más y más luego ellos dieron la vuelta y entraron en el bosque y yo solo me quedé allí algo atónito y cuando se fueron esa voz habló de nuevo ese sol brillando sobre mi espalda dijo ¿recordaste tu promesa? ah ve que nada se lo olvida quizás la otra voz que venía aquí a la cabeza está en tus manos pues ya en el sufeo puedes matarlo y la otra voz dice yo hice una promesa pero ahora está la voz de Dios recordaste tu promesa amén ahí tendría otro mensaje esta mañana amén yo dije sí señor yo recordé mi promesa sé que eres tú no te puedo ver señor pero tú estás aquí en alguna parte dije yo no te veo pero oigo tu voz sé que tú estás aquí dijo guardaste tu promesa tú recordaste tu promesa yo recordaré la mía también nunca te dejaré ni te desampararé amén gloria oh que cosa mi hermano no me he sentido igual desde entonces yo salí de la montaña toda la tarde visión tras visión sucedieron llevándose a cabo yo descendí pareciera como que todo ha sido diferente desde entonces la carga se ha ido amén como cuando el ministerio primero vino a mí diciendo sintiendo las manos de las personas lo cual era era una vida en ellos y nosotros sabemos como fue una noche en California yo estaba sentado con la familia Maliquí y el hermano More recuerda y el hermano Brown la familia Maliquí y la damita iba a contraer una una trombofribitis inflamación de las venas de las piernas después del parto y yo yo hice que se extendiera su mano y dije allí está ven la vibración de eso ven dije ustedes van a contraer una 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 trombofribitis febritis dije ya está obrando en usted y la contrajo casi perdió su vida y el hermano Maliquí me dijo hermano Paraján ¿cómo hace usted eso? yo dije yo no sé yo no puedo decirle cómo se hace es Dios y entonces extendí mi mano y dije mire aquí está mi esposa hay aquí en Tamoso Tepa amén yo sé que no hay nada mal con ella pon tu mano sobre la mía cariño y ya lo hizo y allí un tumor vibró en la parte femenina dije querida tú tienes un tumor cariño en la glándula femenina ella dijo yo no siento efectos yo dije querida aquí está mi mano levanta tu mano ella la levantó luego la volvió a bajar ¿lo ves? bueno cuando nos fuimos llegamos a casa tenemos un amigo doctor muy fino yo fui a la escuela con él lo llevamos allá para un reconocimiento médico dijo Billy no hay nada mal con ella dijo está bien no hay tumor allí yo dije Sam no quiero dudar tu palabra ves porque tú la examinaste a ella pero si hay un tumor allí todo cada tres o cuatro años cuando voy a hacerme un reconocimiento médico cuando voy a ultramar ella va conmigo para un reconocimiento médico y cuando lo hicieron nunca lo vieron y hace como dos años yo entré un día ahora yo yo tengo que decir toda la verdad uno no quiere pasar ninguna cosa por alto uno tiene que decir toda la verdad y yo le he expresado mi amor por mi esposa sin embargo tenemos que tener cuidado respecto a esas cosas le estoy diciendo la verdad el padre celestial quien es mi testigo aquí mismo ahora sabe que es verdad o en casa como es solo eso eso no es todo la pobrecita está pasando por el cambio de vida en este tiempo de menopausia y por el último par de años hace como dos años cuando tuvimos un reconocimiento médico ahí fue cuando el doctor encontró un tumor en el ovario izquierdo había crecido como el tamaño de una nuez él dijo permíteme examinarla de nuevo hermano como en tres meses si eso comienza a crecer tiene que estirparse bueno entonces nosotros pero solo antes que eso tengo algo que decirle se me olvidó un día yo entré y de la casa y había entrado para hacer algo y me di la vuelta y me salí y dije ella dijo puede ir al centro conmigo Bill mire el tono de voz y yo dije ahora no cariño y ella dijo que vamos a hacer acerca de Becky Becky había cambiado el tono una cierta yo dije bueno bueno cariño exactamente no sé que hacer y ya y ahí algo estaba surgiendo y ya estaba tan nerviosa que difícilmente podía contenerse personas en la casa toda la noche y como entrenoche a una a la una de la mañana aquí toda persona adentro alrededor de la casa alrededor de las ventanas y en cada así que entonces ella estaba muy nerviosa y me dijo algo áspero que no lo debería haber dicho ven ella dijo entonces Billy tú siempre estás ausente y tengo que cuidar de los niños yo sola y ella dijo tú nunca estás aquí nosotros no podemos hacer nuestras decisiones juntos ya sea que fuera ausente y comenzó a llorar entró y cerró la puerta y en ese momento dije oh pobrecita o yo no debería y comencé a salir y eso dijo y eso dijo lee segunda crónica 22 o sea número 12 fue cuando María rependió a Moisés por casarse con una mujer etíope hubiera sido mejor que su padre le hubiera escupido el rostro que hacer esto y yo volví a entrar y dije querida tú dijiste algo incorrecto y ella estaba llorando yo dije tú dijiste algo incorrecto cariño Dios va a hacer algo que pagues por eso no deberías haber hecho eso yo mismo estoy todo afligido tú no deberías haber dicho eso y ella dijo bueno Billy yo me pongo toda afligida y yo solo me di la vuelta y me salí porque yo sabía que ella no estaba de humor para recibirlo así que volví a salir y en el siguiente examen como un mes después de eso mostró el tumor la lleva asado ahí vino de nuevo cuando ella lo intentó otra vez ahora estaba del tamaño de una naranja el doctor dijo no lo pospongan más tiempo tiene que operarse su tumor está creciendo muy rápido es maligno si sigue alimentándose y se pega en el lado ¿qué vas a hacer? yo dije doctor nosotros tenemos fe en Dios nunca le dije a la iglesia o nada solo dejé en paz nosotros comenzamos a orar y dije señor Dios ayúdenos por favor te ruego que nos ayude y así seguimos el tumor seguía creciendo creciendo y luego cuando salimos para ir a Tucson nuestro doctor en casa envió un mensaje a un amigo doctor de él allá y dijo si tú tienes que extirpar ese tumor de la señora Branham de inmediato dijo si no lo haces se va a volver maligno le dijo dijo el tumor ya ha crecido en un año del tamaño de una nuez como hasta el tamaño de una andoronja se ha vuelto tan grande allí estaba abultado en su costado y así el otro día ella 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 lo había pospuesto de ir yo dije trata nosotros oramos nosotros clamamos nosotros rogamos de todo nada sucedía entonces ella iba a ir tenía que ir al último déjeme ver ayer si ayer ella fue el doctor para lo final yo dije bueno me es agrada hacerlo pero probablemente vamos a tener que someternos y entonces cariño tú vas tú vas a tener que someterte para tener lo que te estilpen porque se está poniendo muy grande y nuestra fe no es suficiente así que ante ayer antes que me fuera subiendo ella dijo no me llames hasta que después que tenga el servicio del hermano Jack esa noche luego dime qué clase de reunión tuviste y cómo están las personas allá en Sheverpot luego yo dijo yo te iré lo que dijo el doctor yo dije muy bien cariño y yo colgué ayer antes de ayer cuando empecé a salir de allá en la casa yo entré y siempre cuando salimos todos los niños y todos nosotros nos juntamos y nos arrodillamos alrededor en el cuarto y oramos qué ejemplo hay un ejemplo agárralo y al señor le decimos señor cuando voy a ultramar yo digo señor Jesús cuido de mi familia y ellos oran por mí que Dios me ayude que podamos reunirnos de nuevo entonces todos los niños comienzan a llorar y cosas ustedes saben porque ustedes saben cómo es eso y hablando acerca del presidente Kennedy siendo balaseado yo he tenido que ser protegido muchas veces para no ser balaseado una mira infrarroja y quizás como a tres a tres o cuatrocientas yardas o sea 274 metros o 365 metros respectivamente lejos de la noche ellos pueden ver igual que de día a través de esa mira telescópica en la noche yo he tratado en países católicos donde radical y todo allá en México donde ellos estuvieron allá estuvieron enviaron un mensaje portigrama escrito por todos le vamos a disparar esa noche esta noche y demás entrando y saliendo buscándome cada vez me va a tocar en alguna ocasión eso está bien pero tengo algo que me va a cuidar cuando ese tiempo llegue amén y luego cuando comencé a salir de nuevo yo solo el otro día me arrodillé ante ayer y yo me arrodillé en el cuarto y miré alrededor yo había estado allí por un par de días solitario nadie allí en la casa dije padre celestial yo pido que tú seas misericordioso ahora y ayúdame yo voy a Sheverport para hacer todo lo que pueda por la ayuda de tu reino y cuántas veces mi esposa y yo nos hemos arrodillado aquí en el cuarto de esta manera nosotros oramos y hoy me siento solo sin ella y dije mañana ella va a ir y tal vez no sea capaz de terminar mis reuniones porque tal vez sea llevada al hospital para ese entonces este enorme tumor que te hemos pedido que lo quites ha crecido y crecido hasta que ahora tiene que ser estirpado y dije yo yo he rogado a ti y dije señor si ella si ella dijo algo mal cuando ella estando allí yo estaba afligido si ella dijo algo mal dije señor solo pensar ella ni una ni una sola vez ni una sola vez me ha dicho alguna cosa acerca de ir a tus reuniones dije tú siempre has tenido mi propia mi ropa limpia y lista y me sostienen de la mano y clavan y lloran y dice si tan solo pudiera hacer algo para ayudar al señor dije mira su condición señor y no no lo hagas no por favor no señor y yo yo dije señor dios ayúdame ruego que sea misericordioso con ella y si ella tiene que pasar por esta operación ayúdale adelante del señor si la perdiera ahora yo yo no sé que haré yo yo soy un hombre viejo y estos niñitos que van a ser criados y que pudiera hacer yo ser misericordioso con ella señor tú sabes cuánto la amo y yo solo solo te ruego que tú la ayudes y mientras estaba orando escuché algo decir ponte de pie y yo solo continué orando porque yo pensé que tal vez me imaginé eso y mientras seguí orando algo dijo ponte de pie y dejé de orar y miré hacia arriba y el cuadro de cristo el que a mí nunca me interesó el cuadro de Salman a mí me gusta el cuadro de Hussman el rostro a los 33 años ustedes saben yo tengo un cuadro grande de eso porque cuando lo vi a él en la visión aquella vez así es como se veía y ahí estaba lo tenían acomodado para que él estuviera mirándome cuando estuviera orando en ese cuadro y miré hacia arriba y miré el cuadro y miré todo alrededor pensé ¿qué fue eso? ponte de pie pensé bueno me voy a poner de pie y me puse de pie exactamente la misma voz que habló allá arriba en la colina aquella noche la misma que siempre viene y dije Señor Dios tú fuiste hablando tu siervo él dijo solo di la palabra y no habrá más tu morro amén amén me quedé allí por un momento para volver en sí muchos de ustedes saben aquí y las personas en el tabernáculo saben que era que ella lo tenía dije entonces yo digo en el nombre del Señor Jesucristo que ese tumor salga de ella la había estado molestando tanto ella había estado en cama por tres o cuatro días con eso yo dije ellos nunca encontrarán ni un indicio de él porque el Señor mi Dios quien es el creador quien puede parar los vientos y tormentas puede repender los mares y producir eso es el creador de los cielos y la tierra y yo lo amo y creo en él y creo que este tiempo está ahora acercándose cuando estas cosas van a ser y tú quien puede crear una ardilla y traer la existencia puedes poner a un enemigo fuera de existencia dijo cuando el diablo se envolvió en esta tormenta los vientos son creación de Dios el agua es creación de Dios pero el diablo se metió en eso eso es lo que hizo puso un un espasmo en el mar así tú pusiste calmarla y tú que pudiste calmar eso puedes quitar el tumor de mi esposa yo digo que ya ya se ha hecho ahora mismo nunca más será encontrado llegó a su fin amén yo salí de allí con una una seguridad se lo dije a mi hijo y a mi nuera nosotros llegamos anoche entré corriendo aquí muy rápido para tener la reunión y regresé la llamé y ella no sabía nada al respecto todavía no se lo dije y cuando ella llamó estaba tan contenta ella dijo Billy yo tengo que decirte algo cariño ella dijo no hay ni un indicio del tumor que quede en ninguna parte el doctor dijo que no pude encontrarlo ni una cosa ella dijo yo estaba tan contenta la señora Norman y muchas de las hermanas aquí dos o tres de ella estaban con nosotros aquí en el cuarto el doctor dijo me quiere decir no puedo entender hace un mes estaba un tumor allí del tamaño de una taronja y dijo señora Branham le aseguro que ya no hay ni un indicio del tumor en usted es el señor nuestro Dios un día de acción de gracia oh gracias a Dios por el don de Jesucristo ese don supremo que es el mismo ayer hoy por los siglos eso es verdad yo yo no creo en hacer votos por los cielos por la tierra o por o por nada más pero con la Biblia sobre mi sobre mi corazón y Dios que amo sabe que toda palabra de eso es solemnemente la verdad día de acción de gracia cuando pensé que mañana tendría que o los próximos días tendría que dejar la reunión para irme ni aún podía prometerle a las personas que yo regresaría para el tiempo de la navidad a casa por mis hijos para traerlo de regreso a casa de nuevo para la navidad sabiéndolo estremeciéndose en mi corazón que una operación estaba esperando mi esposa con un tumor del tamaño de una tronja y allí estaba y la mismísima palabra de Dios que dijo di lo que desees y será hecho de esa manera y yo dije el tumor ha desaparecido y ellos nunca más los encontrarán y ya desapareció hoy y el mejor cirujano y los mejores doctores que había en ese grupo en Tucson, Arizona cuando hace unos días había una gran un enorme tumor así y el mismo doctor no podía encontrar ni un indicio de él en lo absoluto y escribió una declaración así la señora Branja no tiene ningún indicio del tumor en ninguna parte me está llorando un ojo amén gloria a Dios cuántos están contentos oh acción de gracias para Dios este es un día de acción de gracias para mí el saber por encima de eso que un día esa carita con la que yo me casé allí gloria a Dios algún día esas viejas marcas de vejez de muerte se desvanecerán y estaremos allí en la semejanza de la juventud y para nunca más envejecer y el don de Dios por medio de Jesucristo del Espíritu Santo que hemos recibido ahora es lo que nos da esto esta ancla mírenlo hoy amigo usted habla de un pueblo agradecido nosotros diríamos ser el pueblo más amén nosotros diríamos ser el pueblo más agradecido de todo el mundo aparte de sanidad aparte de estas cosas que están sucediendo que es en la seguridad absoluta que el mismo Dios por la misma naturaleza la misma columna de juego el mismo ángel de Dios el mismo Jesús ayer hoy por sus siglos está haciendo las mismas cosas por el mismo poder por medio del mismo nombre que ancla del alma firme y segura que el Señor Dios del cielo ricamente los bendiga oramos mi hermano padre te damos las gracias estamos muy contentos señor estamos muy agradecidos porque tu amor es tan grande señor tu misericordia es tan benigna te amamos te bendecimos señor lo único que me queda a mi señor es pedirte perdón señor por no hay lo tocado cuando tu me hablaste señor y esperé tanto tiempo señor pero tu gracias tu amor y misericordia sea tu bajando a cada corazón sea bajando a cada vida porque estamos creyendo señor que todas las cosas tienen un propósito y aunque nosotros fallamos aunque nosotros erramos tu nunca vas a fallar señor te damos gracias señor porque todo lo que tú has dicho todo lo cumplirás señor ayúdanos nosotros señor a no romper la promesa a no romper los votos de promesa esos votos los cuales nos hemos consagrado a ti señor permite quedarnos al lado tuyo padre al lado de tus promesas al lado de tu palabra porque sabemos que ni una palabra que tú hablaste en esta edad irá al vacío sino que habrá simiente que la va a oír la habremos creyentes señor que estaremos preparados para decirte amén a tu palabra para darte las gracias para que esa palabra llene nuestra mente llene nuestro corazón oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor estamos muy agradecidos padre estamos muy contentos guíanos a cada uno padre que sea un buen testimonio esta noche padre que tu gracia que tu santo sea guiándonos te amamos te bendecimos si el domingo nuestro hermano castillo nos fuera a dar testimonio de lo que tú estás haciendo nos sentiremos muy agradecidos padre porque son tus maravillas padre lo que tú estás haciendo padre no tiene nombre padre es la gracia tuya cumpliéndose padre permítanos nosotros cumplir tu palabra señor cumplir tu palabra con el propósito que tú nos has llamado padre con el propósito con el cual tú nos has escogido permítenos estar siempre en el centro de tu palabra te damos gracias dele gracias mi hermano gracias padre gracias 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 Amén, amén Que tu palabra quede anclada Tu palabra quede escrita En las tablas de nuestro corazón, Padre Amén Gracias, Padre Cada hermano, cada hermana En los lugares donde estén Que estén escuchando tu palabra Que tu palabra quede escrita, Padre Y si algún hermano, una hermana No ha tenido una experiencia sobrenatural Tú puedas dársela, Padre Porque tú eres un Dios sobrenatural Tú eres un Dios que siempre está presente Y aunque no te veamos, pero tú hablas, Señor Amén Y tu palabra dice, mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Permítenos oír tu voz siempre, Padre No importa que no te veamos Pero sentir que esa voz Habla en nuestros corazones Que esa voz tuya nos corrige, Padre Esa voz tuya nos endereza Nos saca de nuestra mente Y nos ayuda a posicionarnos Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Señor Te damos las gracias Al salir por estas puertas Tú seas guiándonos, guardándonos Que lo pedimos esta noche, Señor En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Cantamos, mi hermano, saludos a su hermano Amén 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 Atributos de Dios siempre existen Cuando yo reparto Está la creación Me está viviendo Con mi creación Los dos de Cristo durmieron Despertados serán De un largo sueño La libertad ha llegado De los hijos de Dios Males y puentes Hoy será tu destrucción De su gloria prospera Toda la tierra será llena Así como las aguas Así como las aguas Únela más Únela más La libertad ha llegado De los hijos de Dios Males y muertos Males y muertos Hoy será tu destrucción De su gloria prospera De su gloria prospera Toda la tierra será llena Así como las aguas Así como las aguas Así como las aguas Cubren la mar De su gloria prospera De su gloria prospera De su gloria prospera De su gloria prospera Nacimiento De su gloria prospera Y apag�� la felicidad Porque el Wind أن ice que vino en tus puntos tanto la vida El Jesús solo se encuentra en ellos La palabra en su boca es un gran duelo La libertad ha llegado De los hijos de Dios Padres y fuentes Hoy será tu destrucción De su gloria postrena Toda la tierra será llena Así como las aguas Así como las aguas Sobre la mar La libertad ha llegado De los hijos de Dios Padres y fuentes De los hijos de Dios 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 Padres y de los hijos de Dios 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 Padres y fuentes Así como las aguas, tuve la mar La libertad ha llegado, de los hijos de Dios Ares y muertes, hoy será tu destrucción De su gloria postrena, toda tierra será llena Así como las aguas, así como las aguas, cubre la mar Así como las aguas, así como las aguas, cubre la mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!